Bienvenidos. En las negociaciones entre el Ejecutivo colombiano y la FARC, falta un actor. Uno de los cinco temas tratará sobre la verdad hacia las víctimas, pero ¿les faltará con esto? Claro que no. Esperan el natural anhelo de justicia y reparación. Ellas deben estar presentes. La segunda ronda de conversaciones de cara a las negociaciones de paz entre Bogotá y la guerrilla tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en Cuba. Así lo decidió ambas partes tras finalizar la mesa de diálogo en Noruega. Francisco Guaita ha asistido a la rueda de prensa de los negociadores y nos ofrece más detalles al respecto. Luz verde a la segunda fase de diálogos de paz para que se termine el conflicto armado en Colombia, que ya carga sobre sus hombros miles de víctimas, de desplazados y que se extiende por casi más de medio siglo. Una comisión de cinco miembros de las FARC y otra del gobierno colombiano han dado un paso más aquí en Noruega hacia la paz. A 70 kilómetros de Oslo han anunciado que la segunda etapa se desarrollará en La Habana a partir del 15 de noviembre. Ha sido una reunión donde han aparecido los equipos de los negociadores de ambas partes, tanto de las FARC como del gobierno colombiano en una mesa, respaldado por representantes de los garantes de esa paz, que son Cuba y Noruega, y por sus acompañantes, que han sido nombrados Venezuela y Chile. Según una declaración conjunta, han asegurado que el tema principal en el próximo paso, allí en La Habana, será la lucha para solucionar el problema de la desigualdad y el problema del campo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han dicho a través de su portavoz, Iván Márquez, que van a por la paz hasta las últimas consecuencias. No quieren, eso sí, un proceso exprés y han recalcado que el pueblo debe ser el principal protagonista de este camino que han tomado ambas partes. Márquez se acordaba también de la comunidad internacional y le enviaba un mensaje muy claro. Queremos pedirle a todos los gobiernos del mundo que por favor nos ayuden a encontrar el camino libre expedito para la paz. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más subición a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Por su parte el gobierno se ha mostrado satisfecho con el compromiso que han adoptado ambas partes hasta llegar a este punto. El portavoz de la comisión, negociadora del Ejecutivo, ha pedido confidencialidad para que este proceso no sea dañado. También se ha referido a uno de los puntos más sensibles de estas conversaciones. El propósito naturalmente es la transformación de las FARC en una fuerza política, en un partido político a elección de ese grupo. Eso quiere decir que estamos en condiciones de encontrar acuerdos alrededor de los cinco puntos de la agenda para promover esa transformación de las FARC. Asimismo el equipo del gobierno ha asegurado que este proceso se distingue de los tres anteriores que se dieron en los años 80 y 90, ya que la estructura y la agenda está muy delimitada. Además ha recalcado que el contexto internacional que existe en la región es muy positivo. Algunos analistas recalcan que lo importante y lo más destacable aquí es que ambas partes están claras que la vía militar no es el camino. Las partes llegan a la mesa confesando que fracasaron en la salida militar. Ni las FARC pudieron triunfar por la vía militar, ni el gobierno ha podido acabar con las FARC por la vía militar. Y este fracaso de ambos es lo que lo lleva a la mesa de negociación. Aquí en Noruega se respira un ambiente de optimismo moderado tanto por parte de las FARC como del gobierno colombiano. Están claros que en este proceso está prohibido la mentira y la trampa y aseguran que deben seguir los deseos de una población que ansía que cese el fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!